Nicaragua Trataduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos A esta hora De hoy lunes 29 de julio Del año 2019 Les saluda Francisco Torres Tapia Para traerles a ustedes Las principales informaciones De este día Esto es en Noticias en la Mañana Una de las plataformas informativas A través de nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Como siempre Bienvenidos Y vamos a iniciar Con las informaciones A continuación Vamos a ver declaraciones De la doctora María del Socorro Oviedo Abogada De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Quien denunció Abusos policiales Mientras estuvo detenida En el Chipote Esto Tras haber sido arrestada En la policía En Masaya Por supuestamente Obstruir A una autoridad De la policía Veamos sus declaraciones Darío Noticias Me hicieron para atrás Me tocaron tan fuerte El cuello Que casi me asfixian Yo sentí que Me iba a morir En ese momento Luché y luché Porque eso Eso fue lo que No sé si se ve En un video Porque me tomaron un video De que yo estoy tratando De arrebatarle el brazo De la persona Que me estaba asfixiando Entonces así logro Logro que me Que me quitara el brazo Y así evitar que me asfixiara Porque me estaba asfixiando No sé No me he podido ver En este momento No Las lesiones Esto era la de las esposas Pero si En la delegación De Masaya Si ahí Si sufrí O fue objeto De maltrato Por parte De las oficiales De policía Que siendo del mismo género Me entristece mucho La forma en que me trataron El oficial de policía Que Que me acusa Por haber obstruido Defunciones Él Fue una de las únicas Personas que en mi vida Me he humillado ¿Qué le dijo usted? Bueno Además de los maltratos Verbales Agresivos Contra mi persona Solo por ser abogada Y defensora de derechos humanos Nos tratan como nada Pero eso no fue lo suficiente Sino que Yo miro la forma En que estaban agrediendo A mi usuario Que es Cristian Fajardo Y no me gustó Me sentí tan impotente Y tan frustrada De la forma en que Nos estaban maltratando Tanto a él como a mí Entonces Y el maltrato Verbal No venía únicamente Desde el momento En que yo estaba platicando Con ese oficial Sino desde el momento En que entramos a la recepción La forma en que te maltratan Es humillante Frustrante Y Ella venía yo acarreando Esa carga negativa Desde que entré Al distrito de la policía La recepcionista me maltrató Otro oficial Que estaba por ahí Nos estaba maltratando A los dos Ya cuando llegamos Nosotros Y nos metieron en esa oficinita Nos empezaron a agredir Verbalmente Un montón de oficiales De policía Diciéndole a Cristian De que había cometido delito De estar portando Un arma ilegal Y lo que llegamos a decir Es que esa arma Se había perdido Entonces Y Nos agredieron Tan fuerte Que yo le tuve que decir A Cristian Que nos fuéramos Cristian vámonos Cristian vámonos Entonces saqué a Cristian Pero se nos estaban quedando Los documentos Cuando yo regreso A pedir los documentos Fue donde el oficial Me dice El que me acusa Que no sé Hasta este momento No sé cómo se llama Sé que es el jefe De la dirección De la DAEM Entonces Le digo yo Mire mis documentos Le digo yo ¿Cuáles documentos? Entonces la cuestión Es de que Yo vengo y le digo Esos que están ahí En ese escritorio De aquí no vas a sacar nada Y salita de aquí Entonces lo que yo le digo Yo ¿Por qué me estás tratando así? No me voy a salir Porque hasta que me lo digas Hasta que me lo pidas Con decencia Le digo yo Me tienes que respetar En eso Él me saca empujones Y yo En un acto Automático Involuntario Yo le di una bofetada Porque me sentí Tan frustrada Indignada Y sentí que me faltó El respeto Entonces sentí que es lo que Debeía de hacer Porque yo nunca he sido Maltratado por ningún hombre Y no voy a permitir Que una persona Un cualquiera Para mí Porque esa persona Un cualquiera Para mí No lo conozco No tiene autoridad Sobre mí Me vaya a venir A agredir De esa forma Darío Noticias Eran declaraciones De la abogada María del Socorro Oviedo De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Tras haber sido liberadas Bajo condiciones De presentarse Una vez por semana A firmar Esto Ante La Fiscalía En la ciudad De Managua Continuando Con las informaciones En Costa Rica En una reunión A la que La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Convocaron a un grupo De exiliados nicaragüenses Al final O al término De esta reunión Un grupo de nicaragüenses Terminaron a golpes De acuerdo A la activista Félix Maradiaga Voy a dar lectura A la versión De lo que ocurrió En esta reunión En donde participaron Miembros de la Alianza Cívica Y de la UNAP De acuerdo A Félix Maradiaga El día de ayer Domingo La organización Hagamos Democracia En su calidad De integrante De la Unidad Nacional Organizó un conversatorio Con personas exiliadas En Costa Rica Y miembros De la Alianza Cívica Y de la Unidad Nacional Fui invitado Al panel Compuesto por varios Otros invitados Entre los que estábamos Violeta Granera Edwin Carcache Juan Sebastián Chamorro Medardo Mairena Mónica López Ana Quiroz Max Jerez José Palé Mario Arana Y Luciano García Y Luciano García Al inicio de la reunión Ingresó un grupo De exiliados Sumamente molestos Porque no habían sido Invitados Exigieron estar presentes Al tiempo Que decían No sentirse Representados Por la Alianza Luciano García Presidente de Hagamos Democracia Tratando de conciliar Les explicó Que se disculpaba Con ellos Pero que la invitación Era limitada Porque la capacidad Del salón Era de 120 personas Después de una Calorada discusión Que estoy seguro Dice Maradiaga Han visto en las redes sociales Luciano habló Con la gerencia Del local Para que aceptaran Que se sobrepasara La capacidad Original Del local Fue así Que se dio inicio A la actividad A través de una larga Sesión de preguntas Y respuestas En total Quedaron en el local Más de 300 personas Las preguntas Y fuertes reclamos Por parte de un grupo De asistentes Giraron alrededor De los siguientes temas Exigencias de un paro nacional Y un plan De desobediencia civil Plan de emergencia Para atender Las necesidades De alimentación Salud Y empleo De los exiliados Un plan Para el retorno seguro De los exiliados La conformación De una representación Formal Y democráticamente Electa De los exiliados En Costa Rica Varios asistentes Dijeron No sentirse Representados Más unidad De la oposición Representación De otros sectores En la mesa De negociación Por ejemplo Campesinos Y madres De víctimas Reforma electoral Elecciones primarias Para escogencia De candidatos Y candidatas Elaboración Participativa De un plan De nación Etcétera Es claro Que la comunidad De exiliados En Costa Rica Está muy indignada Y con enormes necesidades Es que no han sido Satisfechas Quiero ser El primero Dice Félix Maradiaga En admitir Que no hemos podido Dar una respuesta Adecuada A los hermanos exiliados Por ello Comprendo El tono De enojo Y de reclamo Por parte De una buena parte De los Por parte De una buena parte De los asistentes Se dieron Sin embargo Otros incidentes De violencia física Entre los exiliados Que nos indican Lo mucho Que aún debemos Trabajar Para construir Una cultura De civismo Y democracia Por casi Tres horas Se hizo el esfuerzo De responder Con transparencia Sin embargo La reunión Finalizó Abruptamente Cuando dos pequeños Grupos De asistentes Empezaron a discutir Entre ellos Por diferencias internas Que no comprendí bien La discusión Terminó De una forma Lamentable Cuando algunas personas De la audiencia Se fajaron A golpes Entre ellas mismas La situación No pasó a más Pero dejó Un sabor Muy amargo Siento tristeza Al ver la violencia Entre los mismos Hermanos exiliados Comprendo el nivel De tensión Que se vive En Costa Rica Pero nada Justifica El uso De los puños Cuando deseamos Construir Una nación En libertad A pesar de ese Episodio amargo Reitero El compromiso De continuar Haciendo El máximo Esfuerzo Mano De semis Pequeñas Trincheras Para lograr Una pronta Salida De la dictadura Que es el verdadero Adversario No vamos a descansar Hasta ver Una Nicaragua Libre Esta es la versión Que circula A través de la cuenta En Facebook Del activista Félix Maradiaga Quien participaba En esta reunión Y quien narra Como un grupo De nicaragüenses Exiliados Que participaban En este encuentro Con la alianza Cívica Y la UNAP Terminaron A golpes Pero en esta misma Reunión También participó El líder Campesino Medardo Mayrena Quien atendió A los exiliados Nicaragüenses Conversó con ellos Y esto fue lo que les dijo Darío Noticias Y no podemos permitir De que el régimen Nos convierta En esclavos Es cierto Que hemos pagado Cosas muy difíciles Hemos pasado Por situaciones Muy duras Pero no estamos Aquí para ayudar Estamos aquí Para buscarle Una salida Decirles Que me aprecio Para todos Decirles que Creo que es importante En el marco del respeto Nos podemos decir Y no me voy a sentir Ofendido De que alguien diga No estoy de acuerdo Con su punto de vista Porque somos libres De pensar Somos libres De opinar Y si no Nos Escuchamos Aquí Es difícil Que nos escuchemos Donde no se nos permite Lamentablemente Ya sabemos Que en Nicaragua Es muy difícil Tener una reunión Como la que tenemos acá Si fuese En Nicaragua Ya estuviéramos 10, 20, 4 días Ahí afuera Ascendiendo Y esperando Quien sale primero Para levantarlo Como la que llamó Ahorita el señor Para que me llevaran Después Pero no No nos van a llevar presos Porque aquí Se respetan Las leyes Y todos sabemos Y encima Siente llamado A la comunidad internacional Además que les agradecemos Sofre Que la cocina Que nos han dado También el apoyo Que nos puedan dar Para que de alguna forma Podamos encontrar Una manera De que podamos Subsistir Porque no es fácil Estar en estos lugares Darío Noticias Por otra parte También dentro De este grupo De exiliados Nicaragüenses Que participaban En esta reunión En tono fuerte Exigieron a la alianza Cívica Un paro Indefinido Noticias Si el concepto Se quiere dar cuenta De lo que Nicaragua Está viviendo En el exilio Visítanos En los alberques En el parque En el parque En los alberques Váyanse a las cárceles Que hay personas Inocentes Aquí en Costa Rica Arrestadas Para que se den cuenta Pero hay niños Así Que no he visto Que están comiendo De la basura En Costa Rica ¿Cuánto he visto Eso yo jamás? Les pregunto A ustedes Como alianza ¿Qué están haciendo Ustedes como alianza En Nicaragua Para evitar La mía Ortega Saavedra Y hagan el parque Indefitido Que estamos pidiendo Que ya se ve En el parque Y voy a hablarlo así En nombre De los campesinos Que dieron la vida Por nosotros Los nicaragüenses Y toda la vida Lo han dado Con el grano básico Que siempre han ido Y la sigue dando Tenemos un par Indefitido Y no solamente eso Queremos que ustedes Nos visiten Y vean Donde estamos Durmiendo Con cucarachas Acá Con hambre Sin comida Comiendo de la basura Y que no podemos Vender algo Porque la policía Nos los arrebata Y los bota todo Les pregunto algo ¿Qué están haciendo ustedes? Usted tiene dinero Usted come bien Nosotros Te estamos comiendo Te estamos comiendo Salgo Y aquí todo el mundo Aplaudo De todas las alianzas Y que sigan aplaudiendo Los otros clínicos Iguales Darío Noticias De acuerdo a la Fundación Violeta Barrios De Chamorro Al menos 96 periodistas Nicaragüenses Se encuentran exiliados En países como Estados Unidos España Panamá Y principalmente En Costa Rica A continuación Veamos esta producción De nuestra Plataforma O cadena Amiga La Voz de América Sobre Periodistas exiliados En Costa Rica En este caso Presentan los casos De Héctor Rosales Y Leticia Gaitán Darío Noticias De lunes a viernes A las 7 de la noche Héctor Rosales Leticia Gaitán Yeltsin Espinosa Y Gerald Chávez Presentan Nicaragua Actual Una plataforma digital Que tiene como misión Continuar informando A los nicaragüenses Cuatro sujetos Salieron A mi paso Y me agredieron físicamente Pero lo extraño Que solo me agredieron En la boca Héctor Rosales Tiene más de 15 años Ejerciendo periodismo Él recuerda Como las constantes amenazas Y una golpiza Lo obligaron El 27 de diciembre De 2018 A salir de Nicaragua Y fue así Que tomó la decisión Y cruzó Con una mochila Un bolso pequeño Desde que se inició La crisis sociopolítica En Nicaragua Más de 50 periodistas Han tenido que exiliarse En el extranjero En su mayoría Han venido aquí A Costa Rica Leticia Gaitán Es una de ellas Ella cuenta la historia De cómo se tuvo que ir Del país Debido a que Era constantemente Asediada por la policía Y por el gobierno Nicaragüense Leticia salió Horas después De que sus jefes Miguel Mora Y Lucía Pineda Fueron detenidos En las instalaciones De 100% Noticias Por la policía Del estado Leticia Gaitán Cruzó la frontera Con la ayuda De un coyote Desde Nicaragua A Costa Rica Dejando a su esposo E hijo de dos años Entonces yo no me quería ir Pero me dicen Papá Si a vos te detienen Porque lo van a hacer Me dice Te van a violar Te van a torturar Me dice Y no a salir Me dice Cuando llegó a Costa Rica Inicialmente se quedó Con familiares Y empezó a trabajar Como cajera En una tienda Semanas después Decidió unirse A sus compañeros Para continuar Informando desde el exilio Las redes sociales Juegan un papel fundamental En los últimos meses Numerosos periodistas Han denunciado No solo el asedio Por parte de las autoridades estatales Como la confiscación De materia prima Se suma a ello El cierre de medios independientes Como 100% noticias Y confidencial Sin embargo El diputado oficialista Jacinto Suárez Señala en entrevista Con la Voz de América Que existe plena libertad De prensa en el país Diario Encontrar Cantidad de cosas Contra el gobierno No pasa nada Palabras con las que No coincide el equipo De Nicaragua actual Ha sido difícil Hay días que decimos No tenemos para la renta O no tenemos para la comida Pero creemos Que estamos haciendo lo correcto Cristina Caicedo Smith Voz de América San José Costa Rica Darío Noticias Por otra parte A más de un mes Que la organización De los estados americanos Aprobara una resolución Sobre Nicaragua En la que Ordena Crear una comisión Para que haga gestiones Diplomáticas Que encuentre soluciones Pacíficas A la crisis Que atraviesa el país Ha pasado un mes Y la comisión O la creación De esta comisión Se retrasa O posiblemente Se cree para Esta semana Lo cierto es Es que pasa Lo cierto es Como lo he dicho Pasa un mes Y aún no se ven resultados Acerca de esta resolución De la OEA En tanto De acuerdo a la información Que se ha proporcionado Durante el inicio De esta semana Ante la creación De esta comisión De alto nivel Para que haga gestiones Diplomáticas Para buscar una solución A la situación Que atraviesa Nicaragua Se desconoce Cuando se dará El primer paso En ese sentido En cuanto A la presidencia Del consejo permanente De la OEA Convoque A una sesión Para la conformación De esta comisión De acuerdo A la embajadora De Argentina Ante la OEA Paula María Bertol Quien explica Que el primer paso Para la formación De esta comisión Para Nicaragua Es que la presidenta Del consejo permanente Yolande Smith Convoque A los grupos Regionales A consultas De acuerdo A Paula María Bertol Entre comillas Cito sus declaraciones Creemos que Están haciendo consultas Confiamos En que eso Sea así Sabemos que La presidenta Del grupo de trabajo Para Nicaragua Jennifer Lothen De Canadá Estuvo reunida Con ella Con Smith Con la presidenta Del consejo permanente Este fin de semana Que llegaron A la asamblea Para solicitar Que prontamente Se constituya Esta comisión La situación En Nicaragua La resolución Fue aprobada Por la asamblea General de la OEA Hace un mes El 28 de junio Y establece Seis puntos En lo que insta Al gobierno Nicaragüense A renudar Las negociaciones Con la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia En pleno cumplimiento De los acuerdos De liberación De manifestantes Encarcelados Y la restitución De derechos Libertades Y garantías De los nicaragüenses Firmados en marzo Durante la negociación Suspendida El 16 de mayo Pasado Lo cierto es Que el presidente De Nicaragua Daniel Ortega El pasado 19 de julio Durante un acto Político Dijo A sus simpatizantes De que Desechaba El diálogo Con la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Veremos Si esta comisión Creada por la OEA Restablece Las negociaciones Entre ambas Partes De esta forma Nosotros Estamos llegando Al final De esta edición De noticias En la mañana Gracias Por habernos Acompañado Manténgase Al pendiente De lo que sucede En nuestro país A través De nuestros Micronoticieros En redes sociales Nos vemos En otro momento La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias En la mañana Información Veraz y Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha